Antes de comenzar el video quiero anunciarles una gran noticia, si quieres ser uno de los ganadores de una playstation 5 o un iphone 14 del sorteo navideño de este año solo tienes que estar suscrito a este canal y al canal de pandita, no olvides de darle like y comentar en todos los videos para tener más chance de ganar, ellos ya ganaron, que esperas? Les deseo mucha suerte a todos Papá Noel, conocido también como Santa Claus, es un personaje muy querido por grandes y pequeños Santa es el encargado de repartir los regalos a todos los niños que se portaron bien durante todo el año, pero hay muchas personas que creen que este personaje solo se trataría de una farsa pues ellos afirman que nunca recibieron algún regalo de navidad, pero en internet hay muchos videos lo cual dice lo contrario afirmando que en realidad Santa existe entre nosotros, es por eso que hoy veremos 6 Santa Claus captados en cámara en la vida real Número 1 Un sujeto, había decidido tomar unas merecidas vacaciones, quería conocer otros lugares, así que buscando por internet encontró un lugar que le llamó su atención, así que se empezó a alistar sus maletas lo más pronto posible, luego cogió un taxi para ir camino al aeropuerto, al llegar allí notó que había demasiada gente, así que no le quedó de otra que esperar, al pasar unos minutos abordó el avión, estaba muy emocionado ya que era la primera vez que se subía a uno de ellos, al estar por los cielos observó por su ventana una hermosa vista, así que sacó su teléfono para grabar, cuando sorpresivamente logró captar algo muy inusual, si prestamos atención a las imágenes por las características podría tratarse del famoso personaje llamado Santa Claus Número 2 Este hecho, fue captado por una multitud de personas Resulta que, acercándose las próximas fechas navideñas, las autoridades de una ciudad, mandaron a decorar todas las calles y avenidas También pusieron en el centro de uno de sus parques, un árbol bastante grande y llamativo Las personas que llegaban, se entretenían tomándose fotos, y también había muchos puestos de comida, es decir, la estaban pasando muy bien El lugar estaba muy abarrotado, cuando al pasar la noche lograron escuchar un sonido muy particular en el cielo Al mirar para ver de que se trataba, pudieron ver por increíble que parezca, a Santa Claus con su trineo Al ver esto, muchas personas sacaron su teléfono, para grabar este grandioso momento Luego de que algunas personas lo subieron a internet, muchos afirmaron que se trataba de Santa, el cual existe en la vida real Número 3 Una familia muy creyente de que Santa, era real, decidió probar su existencia Al llegar la noche buena, instalaron cámaras ocultas por toda la casa, adornaron toda la sala, pusieron un árbol de navidad muy bonito y prepararon una rica cena Al disfrutar todos de la comida y platicar por unos momentos, se fueron a dormir Al día siguiente, al despertar, la familia reúne a sus hijos para poder observar juntos, lo que las cámaras habían captado Cuando increíblemente, se puede observar a alguien, ingresando a la casa, el cual vestía de rojo, dejando muchos regalos Al ver esto, los niños se emocionaron mucho, creyendo por fin, en la existencia de este simpático personaje Número 4 Las imágenes que verás a continuación, te dejarán con la duda, si en verdad existe este personaje navideño Cierto día, esta familia se dispuso a adornar toda su casa, pues ya se acercaba la noche buena Tenían una chinenea muy bonita, así que colgaron algunas medias, para que Santa veje los regalos Al llegar la noche, terminaron muy cansados Luego de cenar, salen a caminar afuera, para distraerse un poco y observar como estaban adornadas las calles y el resto de casas La casa había quedado totalmente sola, cuando increíblemente, una de sus cámaras de seguridad, logró grabar al mismísimo Santa Y este video probaría su existencia, aunque muchos creen que es un video falso Número 5 Este hecho sucedió en Estados Unidos Cierta tarde, un tipo salió para encontrarse con sus amigos, ya que no los veía hace mucho tiempo Por eso se pusieron de acuerdo, para hacer una pequeña reunión en casa de uno de ellos Cuando estaba camino hacia la reunión, uno de sus amigos lo llama por teléfono, diciendo que habían cambiado de planes Le dijo que esperara en una esquina, y que mejor se reunirían en un parque Así que al llegar al lugar indicado, se quedó esperando Al pasar unos minutos, sacó su teléfono para ver la hora, cuando de pronto escucha un sonido en el cielo Al observar muy detenidamente, vio algo muy raro Así que decidió grabar con su teléfono, ya que tenía una buena cámara Luego de revisar las imágenes, pudo notar una especie de trineo, siendo manipulado por alguien ¿Crees que se trate de Santa Claus? Número 6 Dos tipos, trabajaban en una torre de control de un aeropuerto Eran muy responsables y siempre llegaban puntual a su horario de trabajo Al terminar su jornada laboral, llegaban muy agotados a casa, ya que muchas veces tenían que estar despiertos toda la noche para hacer dicha labor Una tarde, se encontraban en su puesto de control, haciendo los seguimientos correspondientes Cuando de pronto, algo aparece enfrente ellos, el cual llama mucha atención Muy sorprendidos, se quedan viendo por unos momentos Lo que notaron fue, un trineo desplazándose por los cielos Al ver esto, afirmaron que se trataría de Santa Claus En las imágenes podemos apreciar, una especie de trineo, el cual sería conducido por el famoso Santa Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Santa existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!